San José María de Yermo y Parres Nació el 10 de noviembre de 1851 en Madlinalco, Estado de México. A los 52 días de su nacimiento quedó huérfano de madre. Su tía, Madel Carmen, junto con su padre, se hizo cargo de su educación, que fue cristiana y austera, a la vez llena de cariño y solicitud. Sus primeros estudios los hizo bajo la dirección de maestros privados y después en escuelas particulares en la Ciudad de México, distinguiéndose por su notable aprovechamiento, siendo condecorado por el emperador Maximiliano I de México. En 1867 ingresó en una congregación religiosa, donde al cabo de 10 años y tras muchas luchas interiores, descubrió que ese no era su camino. Tiempo después continuó sus estudios eclesiásticos en León, Guanajuato, donde se ordenó sacerdote en 1879. El padre Yermo fue nombrado capellán de dos pobrísimos barrios rurales y ahí descubrió su vocación de servicio por los pobres y abandonados, y fue así que fundó una comunidad religiosa llamada Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. Tres años después, en 1888, el padre Yermo instauró al noviciado con el fin de dar una formación más sólida a sus colaboradores. El día elegido, el padre Yermo muestra su carácter heroico a trabajar incansablemente, salvando gente de una inundación que arrasó la tercera parte de la ciudad de León, recibiendo del gobernador de Guanajuato el título de Gigante de la Caridad. En ese mismo año fundó en Puebla el primer proyecto en la República dedicado a la regeneración de la mujer prostituida. En enero de 1904, llevó a las primeras misioneras que, junto con los jesuitas, trabajarían desde entonces en la Sierra Tarahumara. Muere el 20 de septiembre de 1904, a los 25 años de su sacerdocio. Fue beatificado por su santidad Juan Pablo II en mayo de 1990 y canonizado el 21 de mayo del 2000 por el mismo Papa. San José María de Yermo y Parres, ruega por nosotros.